El día de hoy voy a enseñarles y hacer un review de mi nuevo extractor masticable. Aquí les estoy enseñando todas las frutas y verduras que ocupé el día de hoy para hacer mi nutrijugo. Si se dan cuenta, nada más están bien lavadas y tengo prácticamente pues muchas opciones. Limón, calabaza, zanahoria, apio, entre otras. En este lado estamos viendo el extractor y voy a empezar partiendo cada una de ellas porque este extractor tiene la entrada mucho más pequeña. Aquí estoy dejando que ya empiece su movimiento normal y este es el sonido que tiene. Un extractor centrífugo va a hacer mucho más ruido y va a ir mucho más rápido. La diferencia entre estos dos es que este al ser extractor masticable va digamos a que a presionar las frutas y las verduras y va a sacar el jugo. El extractor centrífugo lo que hace es que a grandes velocidades va a hacer que la fruta y la verdura se separen y que la fibra quede de un lado y el jugo de otro. La diferencia entre cada uno de estos va a ser que cuando tenemos esta velocidad tan grande y con mucho calor se llegan a perder mucho más rápido las enzimas y tenemos que tomarlo inmediatamente. Este jugo lo podemos tomar no tan rápido, lo podemos dejar almacenado en el refrigerador hasta por un día entero y se mantiene perfectamente bien. Aquí ya incorporé un poco de pera y de chayote y como les comentaba el tamaño de las frutas tiene que ser mucho más pequeñito, inclusive las calabazas las tengo que partir en cuatro. No es como otros extractores centrífugos que tienen la verdura muy grande. De todas maneras se pueden dar cuenta también en el momento que empieza a salir la fibra que es mucho más, bueno está como más seca a diferencia de la fibra que puede salir de los otros extractores centrífugos. También otra cosa importante es que estos son más caros, por lo tanto hay ocasiones que si estamos solamente ahorita empezando a hacer nuestros jugos, pues podemos empezar con unos centrífugos y ya más adelante que queramos hacer la inversión podemos comprar este tipo de extractor masticable. Aquí podemos ver muy bien cómo va saliendo toda la fibra, si se fijan está muy seca, prácticamente no queda nada de jugo en el bagazo y estamos viendo cómo está entrando toda esta cantidad de jugo. Todo esto son las espinacas, yo las pongo siempre con todo y los palitos. Y se ha visto que este tipo de extractor es mucho mejor para todo lo que son las verduras de hoja. Estas se van a, les va a sacar mucho mejor digamos el jugo y se van a dar cuenta que queda completamente verde porque no se va a oxidar. Entonces para todas las personas que quieran hacer jugo de espinaca, de acelga, de col rizada o kale, es muy muy buena opción hacerlo en este tipo de extractores. Pues aquí estamos viendo ya cómo está prácticamente llena mi jarrita y también todo lo que es la cantidad de fibra que está saliendo y separándose. Si se fijan también es mucho más fácil de lavar porque tengo todo aquí adelante y tengo un poco más de control. Así es que la verdad es que yo estoy muy contenta porque de hecho sí he visto que me sale mayor cantidad de jugo con la misma cantidad de frutas y verduras que manejo. Acuérdense que yo lo hago para 5 personas, por lo tanto la cantidad de verdura y de fruta que ocupo por las mañanas es bastante. Ya aquí concentré para que vieran bien el jugo de las espinacas y bueno, sí se dan cuenta lo verde que queda, a diferencia de mi otro extractor, centrífugo, que prácticamente se veía verde clarito, no con esta intensidad. Me encanta darme cuenta que no se está oxidando para nada. Todo esto fue la cantidad de jugo que saqué, es prácticamente un litro y medio de jugo y lo voy a poner después dentro de los vasitos Mason Jar que ocupo para cada uno de mis hijos, mi esposo y yo. Espero que este review les haya servido, cualquier duda me la pueden dejar en mi página y regálenme un like si les gustó y compártanlo con sus amigos. Gracias.